Hola a todos, ¿qué tal? Aquí WordLab con un tutorial de cómo crear una página web totalmente gratis. Vale, iremos a www.gimdo.com o gimdo.com, como quieran decirlo. Y se nos está cargando, ¿vale? Y aquí podemos escribir un nombre para tu página web, ponemos nuestra página web. Vale, ponemos cualquier cosa, bueno, el dominio, dominio que queráis, y vuestro email, ¿vale? Bueno, vuestro email, le dan así el leído, un momento que tengo que poner pausa. Bueno, y después le damos a crear página web gratis, que nos saldrá un código captcha, lo insertamos y tenemos que ir a nuestro email, ¿vale? Joder, esta versión, ¿no? Vale, esperamos a que se nos cargue nuestro email, y me va un poco lento porque no sé por qué esta web tarda. Vale, un momento, ponemos nuestra dirección email, y os pondré la mía. Un momento, por favor, tengo que hacer otra cosa. Vale, ahora ponemos nuestro dirección email. Vale, ahora ponemos nuestro dirección email. Y os pongo que no, 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 no. Acaba ponemos esto. Bueno, este es mi mail. Lo, no. Es el mail de mi empresa. Quedamos programas y éste. los programas que os estoy subiendo de programas de snipers que lo que hago yo no me deje y nos saldrá ni mal en nuestra sección nos saldrá ni mal en nuestra sección apretamos copiamos la dirección y aportes y aportes aportes a todos que representan mucho